Esta hermosa noche, transmisión virtual, juntamente compartiendo escenario con Rosita del Centro, la Mishki Mishki. ¡Vamos, Rosita del Centro! Continuamos desde Pachascucho con Tuquilla Perú, presentando a la diva del carnaval. Aquí estamos con Erlita Rojas. Gracias, Rosita. Gracias por venir a mi querido Pachascucho. Gracias, Tuquito. Un saludo cardíaco para todos mis músicos, para todos mis músicos artistas. Gracias, gracias. El día de hoy estamos festejando así. Pesanito mentiroso, prometiste amarme hasta el final. Pero fingiste, cariño, pero rico ya no juegues con el amor. ¿Cómo dice? Pesanito mentiroso, prometiste amarme hasta el final. Pero fingiste, cariño, pero rico ya no juegues con el amor. Ingrato, malo ingrato, malo ingrato, malo ingrato, malo ingrato, malo ingrato, no siente tu corazón. Porque nalgo ingrato, malo 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 ingrato. Con cariño. Vamos, chicos. Así se baila, y así se canta Cantemos chicos, cantemos Paisanito mentiroso, prometiste amarme hasta el final Pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor Paisanito mentiroso, prometiste amarme hasta el final Pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor Ingrato malo no sabes amar, jamal ingrato no siente tu corazón Porque no es así, te lo ruego ya no juegues con el amor Ingrato malo no sabes amar, jamal ingrato no siente tu corazón Porque no es así, te lo ruego ya no juegues con el amor Nunca juegues con el amor No puede ser malo, malo tu corazón Vamos Chicas Chicos Saluda amigo Silvame un beso lleno Quiero tomar para olvidarlo Chacu chacu capitín Saluda amigo Silvame un beso lleno Quiero tomar para olvidarlo Chacu chacu capitín Saluda amigo Saluda amigo Silvame un beso de cerveza a la dueña de santo Lila Gozar En mi corazón Vamos Vamos chicos Vamos 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 Continuamos, continuamos Acá mis patrones A ver cómo bailan Continuamos Gracias.